¡Hola! ¡Buen día! ¿Cómo te va? ¡Qué cosa buena es saludar! ¡Buen día, papi! ¿Qué tal, abuela? ¡Hola, pimito! ¡Buenas maestras! ¡Dulce mañana! ¡Buenito cielo! ¡También me gustan lluvias y truenos! ¡Hola! ¡Buen día! ¿Cómo te va? ¡Qué cosa buena es saludar! ¡Hola, chikuchi! ¡Abrí los ojos! ¡Que no me pongas cara de enojo! ¡Toma la leche sin protestar! ¡Que te da tiempo para jugar! ¡Hola! ¡Buen día! ¿Cómo te va? ¡Qué cosa buena es saludar! ¡Qué tal, gatito! ¡Hola, tortuga! ¡Loro en su rama, señora oruga! ¡Perfume a pan, plantita verde! ¡Y una sonrisa! ¡Nunca se pierde! ¡Hola, buen día! ¡Estoy feliz! ¡Te doy un beso con la nariz! ¡Hola, buen día! ¡Estoy feliz! ¡Te doy un beso con la nariz!